Cézanne, 1839 a 1906, fue maestro del impresionismo. Instaló su primer estudio en la casa de campo de su padre, hasta que en 1861 su madre y su hermana le apoyaron para reunirse en París con su amigo el escritor Emilio Zola. Zola, que se había trasladado allí un año antes. Una vez en la capital francesa, se inscribió en la Academia Suiza para preparar el examen de ingreso en la de Bellas Artes. En el Museo del Louvre descubrió la obra de Keraballo y de Velázquez, y este hallazgo marcó profundamente su evolución artística. Como sus coetáneos, se convenció de la importancia de pintar al aire libre, y, tras volver nuevamente a París en 1872, realizó una colección de paisajes en Louveciennes junto a Passaharou y otros artistas que inauguraron su denominado, Período Impresionista. En 1878 se estableció casi permanentemente en Provenza, alcanzando progresivamente la madurez expresiva que iba a configurar uno de los estilos más representativos e influyentes del arte del siglo XX. Tras unos primeros lienzos de concepción romántica, el tratro con Pizarro condicionó su pintura. Le ayudó a aclarar su paleta, a interesarse por el bodegón y el paisaje. Le enseñó a pintar como un impresionista. En esta época, Cezanne ya apuntaba hacia la exaltación de los volúmenes, rasgo que lo diferencia de los demás impresionistas. Su presencia en la primera exposición de los impresionistas, 1874, con su Olimpia Moderna y la Casa del Ahorcado, provocó rechazos, ya que ni los miembros del grupo acababan de entender su obra. Lo volvió a intentar en la tercera muestra, 1877, repitiéndose las críticas. No se aceptó su estilo de pintura, por lo que abandonó el grupo y se trasladó a Aix. El impresionismo fue para Cezanne una práctica, una técnica que tratará de acomodar a sus intenciones, donde la pincelada pierde espesor y el colorido gana pureza. En 1878 supera definitivamente la pintura impresionista. Para él el impresionismo se fundaba demasiado en la sensación y en la superficialidad. Retirado en Aix en Provence, aislado de la sociedad, tras romper con la profunda amistad que lo unía a Emile Zola al encontrarse representado por el personaje de un pintor fracasado en una de sus novelas, empieza a plantearse un modo de pintar que responda a la esencia de la realidad, a la esencia propia de los objetos, pero a través de su propia experiencia. Prescinde de la emotividad y del sentimiento para reflexionar sobre el lenguaje pictórico, meditando sobre las relaciones entre la forma y el color. El propósito de subrayar la forma mediante el color, en vez de diluirla como los impresionistas lo detectamos en el muchacho de casco rojo, donde el color marca por sí solo los volúmenes y la atmósfera del cuadro. El retrato pierde el componente psicológico y emotivo. Lo único que importa es la presencia física y el análisis volumétrico. En cebollas y botellas prescinde de todo lo superfluo para concentrarse en las formas. Elige los objetos por su entidad volumétrica, cada uno de ellos se pinta con un punto de vista diferente. La luz y el color les da entidad física. En los jugadores de cartas, obra plenamente figurativa, donde los protagonistas son campesinos de Aix en Provence, llega a una pintura despojada de la anécdota. Las formas se representan simples y contundentes, los colores sobrios, los contornos de las figuras en negro las aíslan del entorno en que se encuentran, los personajes parecen ensimismados. Cezanne busca en la naturaleza las formas esenciales, que para él son las figuras geométricas, el prisma, la esfera, la pirámide y en consecuencia, plasma lo que contempla. Así, al representar un objeto, no lo hace de un lado solamente, sino que lo muestra desde posiciones diferentes. Realizó algunos paisajes y antes de trasladar al lienzo el motivo, se sentaba ante él y lo estudiaba cuidadosamente. La montaña de Santa Victoria, es un tema que trató en serie. Escalonaba los planos sucesivos subrayándolos con el colorido. Concibe los árboles como cilindros y las casas, construidas a base de planos, enfatizan la geometrización del cuadro. Algunos de sus cuadros más famosos, Vista de bonieres, Fruta y jarra en una mesa, Los jugadores de cartas, Naturaleza muerta con flores, Pinos y rocas, Casa de campo con río, El estanque, Curva en el camino, Mesa, Mantel y fruta, Naturaleza muerta con manzanas, El castillo negro, Montañas de Santa Victoria, El árbol en la curva, Las grandes bañistas. Entre otras muchas. Museos que tienen obras de Seysan, National Gallery de Londres, Museo del Louvre, Museo de Arte de Cincinnati, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, Museo de Orsay, París, Walker Art Gallery, Liverpool, entre otros museos y colecciones privadas. Gracias. 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 Gracias.